Es para mí una bendición ser parte de este movimiento sobrenatural que se da a través de estas maratónicas en enlace. Digo movimiento sobrenatural porque siempre estamos viendo en las maratónicas toda clase de milagros de sanidad, milagros de restauración familiar, milagros extraordinarios donde vemos que el hijo vuelve a casa, los matrimonios son restaurados, los negocios son bendecidos y todo porque hay gente que no sólo oye sino que cree y actúa. Eso es no basta escuchar la palabra de Dios, tú tienes que ponerle acción, si no la fe de nada sirve, creer no basta hay que accionar tu fe, por eso es tan importante que te conectes con enlace a través de estas maratónicas para que Dios pueda obrar en ti a través de los hombres de Dios, porque cuando yo escucho a los hombres de Dios, cuando escucho la palabra de Dios y la recibo con fe hay una armonía, yo no puedo escuchar la palabra con desconfianza, con duda, no, 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 yo tengo que escuchar la palabra con fe y Dios va a hacer cosas tremendas en esta maratónica, así que corra a los teléfonos, presenta tu necesidad y escucha bien, trae una ofrenda de gratitud a Dios para que esta obra misionera, que ese enlace siga extendiéndose y el evangelio siga predicándose porque ese es uno de los propósitos por el cual estamos en esta tierra, que el evangelio llegue a cada criatura, así que Iberoamérica, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Bolivia, corre al altar de Dios, corre al altar de Dios y presenta tu necesidad porque vamos a estar orando por milagros de sanidad, vamos a estar orando por restauración familiar, vamos a estar orando por tu economía, porque hay gente que ha sido golpeada en esta pandemia, en su economía y quizás estás desanimado, pero déjame compartir esta palabra poverosa que Dios me dio para que la comparta contigo, Hebreos 10, 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, eso es la prueba, las crisis, las tribulaciones, las pandemias, las guerras, las hambrunas, siempre han existido, esto no es nuevo, pero déjame decirte algo también, Dios siempre ha sido Dios y ha estado en control de esa circunstancia y favoreciendo a aquellos hombres y mujeres que nunca perdieron la fe, me llama la atención lo que dice esta porción de la palabra, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, ¿por qué tiene gran galardón? porque no hay otra forma de agradar a Dios que no sea por fe, Hebreos dice 11, 6, es imposible agradar a Dios si no te acercas a Él con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, tú tienes que acercarte a Dios creyendo que Él está ahí y que puede favorecerte, así que no permitas que las circunstancias que estamos viviendo te hagan dudar de que Dios sigue en control, de que Dios tiene promesas que cumplir en ti, que su palabra es viva y eficaz, que se van a cumplir cada una de aquellas promesas que en algún momento escuchaste, algunas personas quizás dirán sí, yo lo he escuchado de eso antes y no ha pasado nada, no, 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 no es que no haya pasado nada, solamente que Dios tiene sus tiempos, yo como ser humano he sufrido esta pandemia en todo el sentido de la palabra, he perdido familiares, los he llorado, me he ceñido, he seguido adelante, me han venido pensamientos de desánimo frente a todos los desafíos que tenemos los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros para llevar la obra hacia adelante, pero he hecho lo mismo, me he vuelto a ceñir, he creído en Dios, he recordado todas las cosas que Dios ha hecho hasta aquí y eso ha servido de un impulso poderoso para levantarme y seguir creyéndole a Dios, wow que tremendo no pierdas vuestra confianza porque tiene gran galardón, sabes que en Hebreos 11.33 encontramos una lista de hombres y mujeres que pasaron por las mismas circunstancias que nosotros, pero mira la diferencia de estos hombres y mujeres que no eran superhombres, superhéroes, escucha esto, Hebreos 11.33 conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, wow sacaron fuerzas de flaqueza, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros, wow cuál era la diferencia de estos hombres que hicieron hazañas que nunca dejaron de creer, nunca perdieron la confianza y eso es lo que Dios te dice, tu confianza tiene gran galardón, un galardón es un regalo, un galardón es un periodo de tiempo donde Dios quiere introducirte por haber confiado en Él, por no haberte rendido a ese espíritu de duda, de desconfianza, de falta de deseo de vivir, de luchar y déjame decirte algo, la Biblia es bien clara cuando dice que hay un reposo todavía para nosotros, que es un reposo, es la capacidad que yo tengo de poner la mirada en Jesús, en la salvación, en la liberación y en la vida eterna que Él vino a regalarme, vino a darme muriendo en una cruz y creo que tengo un destino que las cosas no terminan aquí, yo tengo un destino y hasta que no llega a ese destino tengo que creer que Dios me va a seguir dando la victoria, me va a seguir liberando de circunstancias adversas, me va a seguir salvando de mis enemigos, de problemas que yo no puedo manejar, pero también el reposo significa que yo entro en un periodo de tiempo donde recibo entendimiento de quién soy, soy un hijo, soy una hija de Dios, no estoy desamparado, no soy un huérfano, Dios está conmigo y empiezas a reafirmarte, a revalorizarte, a autorrespetarte, a autolevantarte, a automotivarte, a aceptar la parte que te tocó vivir, mis talentos, mis habilidades, mis dones, mi familia, mi ciudad, mi nacionalidad, lo acepto y a partir de ahí creo que Dios va a hacer algo conmigo porque estoy en esta tierra con un propósito, pero también reposo significa que entro en mi Canaán, cuál es mi Canaán, ese periodo de tiempo algunos le llaman temporada donde Dios empieza a cumplir todo lo que te había prometido y la bendición se activa y la restauración llega a casa y los milagros y los prodigios y todos en causa y tú dices wow, valió la pena confiar en Dios, valió la pena perseverar en el altar, valió la pena seguir buscando al Señor, valió la pena meditar en sus promesas, esa es una temporada extraordinaria, nosotros aquí en Santa Cruz Bolivia hemos pasado por todo lo que tú estás pasando en otros países, con la diferencia que no hemos dejado de aprovechar el impulso que Dios nos da todos los días, esos impulsos los encontramos en los altares, esos impulsos los encontramos en la oración, en la adoración, esos impulsos los encontramos activando nuestra fe y haciendo lo que Dios nos manda hacer, enfrentando oposición gigantes, así es que tú intensificas el impulso, por último el reposo es cuando sabes que un día estarás delante de la presencia de Dios y te propones presentarte con una vida llena de frutos, hay gente que me está viendo en este momento había perdido la fe, la confianza, la esperanza, estabas desmotivado y habías dejado de creer quizás en las promesas de Dios, hoy vengo a decirte de parte de Dios no pierdas tu confianza, Dios sigue en control, no pierdas tu confianza, tiene gran galardón, no pierdas tu confianza, hoy Dios hará un milagro en tu vida, te lo aseguro, en esta temporada de pandemia es donde más milagros he visto, a través de las redes, en los servicios, en todas partes Dios sigue siendo Dios y sabes que yo le decía Señor se ha muerto gente buena, se ha muerto hombres santos, se ha muerto gente mala, se ha muerto pecadores, se ha muerto eso el virus no ha respetado a nadie, dame una explicación Señor, ¿cómo es que nosotros seguimos vivos? Es la fe y dos el hecho de que él tiene misericordia, de que él quiere, sé que mi familiar está en la presencia del Señor, pero yo sigo vivo y si sigo vivo es porque Dios tiene propósitos que cumplir conmigo, si tú estás vivo dale gracias a Dios, porque Dios tiene planes contigo, promesas que va a cumplir en ti y a lo largo del camino, por más difícil que se ponga Dios estará contigo, tú no estás solo, corre al altar, vamos Iberoamérica, Estados Unidos, México, ya solté la palabra, todo depende cómo escuches, cuánto creas y cuánto actúes, vamos Argentina, Brasil, Costa Rica, vamos Bolivia, es tiempo de correr al altar, estos momentos son poderosos, estos momentos son determinantes, porque aquellos que corren al altar a renovar su fe, a poner sus imposibles, sus necesidades, la familia, la economía, la salud y esperan por un milagro, todo puede pasar, corre al altar y no te olvides, presenta una ofrenda a Dios en gratitud, por lo que Él ya hizo, va a hacer y seguirá haciendo, vamos a adorar al Señor, y mientras adoramos, corre al altar, hay un Dios que espera por ti, cuando te pones en contacto con este altar, con el nombre de Dios, te estás poniendo en contacto también con Dios, adoremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!